¿Qué es lo que está pasando en la Sierra del Mezquital? Zonas marginadas indígenas Dijo la regidora perredista Guadalupe Silerio Las criaturas desnutridas Y peor si son niñas Porque a los niños todavía les va mejorcito Claro que sí, desafortunadamente Y le molestaría mucho decirme ¿A qué se debe esa recita tan sardónica? Y se ve, porque se han presentado hasta ahorita 24 casos graves de desnutrición Y de los cuales 16 justamente son niñas Pues esa es la preocupación que más le preocupa A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que ya en la zona indígena del Mezquital Zona marginada históricamente Con tanto apoyo que se manda Sobre todo alimentario Resulta que hay desnutrición Si se supone que les mandan comida hasta pa' postre Decía el secretario de salud de César Franco Mariscal Pues yo que les mandan demasiado alimento Son toneladas de alimento Porque son tres instituciones que trabajan allá Que son Cedesoy Que es Cedesol Y que es Celif No, pues ni tan seguros de que tanta comida les llega Porque dijo el gobernador José Rosa Saizpuro Por favor, por favor, por favor me revisan eso Lo de los apoyos He pedido al secretario de salud Y desde luego al secretario general de gobierno Que veamos con las autoridades del municipio de Mezquital Qué es lo que está pasando Porque estas personas no han tenido acceso a algunos programas alimentarios Cuando tenemos programas de carácter alimentario Para que lleguen a los lugares más alejados Al DIF también le hemos pedido que haga lo propio Para que sumemos esfuerzos y poder ver dónde está este problema Ya nada más en el estado que tienes todo este lugar Allá la capital me fue a ver un doctorcito Y me dijo qué estabas haciendo Quién sabe qué cantidad de negocios ¿Dónde está este problema? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién trae las manos sucias? No las escondan, calmados No voy a meter las manos porque está que arde, ¿eh? Otros que tampoco entregan alimentación Son los papás que se divorcian Dijo Raquel Arriola Fallad Procuradora de la defensa del menor En el DIF estatal Que pa' qué se reproducen si no atoran Que si hay 100 juicios de alimentos 90 están haciendo hasta lo indecible Para no dar los alimentos Y no se trata de que la ley los obligue No se trata de que vayan y te retengan de tu salario Aquí se trata de que tú seas responsable de tus actos Y no quiero dejar en el abandolo a 6 criaturas que comen de aquí Primero andan de calenturientos Ya luego no le quieren dar de comer al niño Primero muy machotes Y luego Zacatito pa'l conejo Primero soy de la tierra de los alacranes Y luego Zacatlán es mi tierra Primero el PRI se deshizo de sus recursos Y ahora ya no se puede hacer un trabajo de excelencia Y lo dijo la mismísima secretaria adjunta del PRI Rosa María Triana Por supuesto que no tener los suficientes recursos Pues impide hacer un trabajo de excelencia Pero a final de cuentas yo creo que todo se puede Ese caso sí que nos va a dejar pa' que vea Nos va a dejar en la pura calle Miren de que sale el jale, sale Excelente no, pero sale Y entre menos dinero, menos sale Pero de que sale, sale ¿Qué? ¿Mucha chamba? Por regular, ahí nomás Ya viste que la gente no sabe apreciar lo que uno tiene de artista ¡Ay, mi hueso! ¡Ay, mi hueso!